Se leéis y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nora va a leer su trabajo que denominó Jaime Gil de Viedma y su proyecto poético a la luz de su secuencia epistolar. Bueno, bienvenida Nora. Bueno, nos hemos propuesto encarar la reconstrucción de un sistema de lectura en el discurso epistolar de Jaime Gil de Viedma, merced al cual el autor elabora una genealogía de precursores, una especie de república de las letras, cierta red tendida no solo hacia atrás, sino también entre coetáneos. Esta complicidad lectora conformaría entonces un territorio inicial donde confluyen dispositivos procedimentales, tópicos, temas, asuntos que nos permiten indagar en las afinidades selectivas y hermanas para expigar un horizonte de apropiaciones y reescrituras en función de un proyecto creador estable ya desde sus primeros poemarios. En la redición de su correspondencia hemos advertido que sus líneas se encuentran vertebradas por el mismo tono sobrio, decoroso y medido de sus versos. La carta, entendida como recurso de comunicación a distancia, remite a una marcada y extensa tradición que nos ha legado la cultura occidental, ya desde la antigüedad clásica. Vemos en la Ilíada el tema de una misiva o también sabemos de la existencia de misivas comerciales jónias en el siglo VI a.C. y también en un fecundo trayecto que se extiende desde la antigüedad romana con Ovidio, Horacio, Cicerón a la preceptiva epistolar medieval con los libros de caballería, por ejemplo y también se reconoce el desarrollo del género en los albores del humanismo con Erasmo. El pacto epistolar, sea como apuesta comunicativa o como acuerdo genérico, ofrece el fuerte interés de acampar en zonas aledañas a la literatura. Al decir de Claudio Guillén, acarrea el rasgo de una ilusión de no ficcionalidad. Es decir, se percibe esa ficcionalización dentro de lo que intenta no serlo. Puede desencadenar una fuerza de invención progresiva, modelar ámbitos propios, espacios nuevos, forma de vida imaginada, otros mundos. En cuanto a las líneas de análisis de la correspondencia de un autor, observamos cómo nos permiten recuperar, junto a la intimidad de su práctica discursiva, las huellas de su tiempo histórico y los lazos que tejen con quienes cohabitan ese escenario intelectual. Es por ello que la carta puede ser entendida como documento de fuerte clave autobiográfica, desde donde se espeja el escenario y la sociedad en que fue gestada, las redes culturales y las prácticas de sociabilidad dentro del campo. En la carta se proyecta la presencia de un yo que escribe y de otro que se presume lejos y que es el destinatario o receptor de esa escritura. Desde este giro resulta interesante subrayar que si bien este diálogo en ausencia reconoce un intercambio privado gestado como confidencia en el que se afica a veces el uso de habla coloquial, puede sin embargo deslizarse hacia la esfera pública. Por ejemplo, la correspondencia de un autor puede ser publicada con su aprobación o a causa de que después de su muerte el interés de los investigadores los impulse a editar el conjunto de cartas recuperadas con el fin de verificar o detectar recorridos, ideas, parentescos. De este modo, se constituye un epistolario producto de la reunión de cartas privadas que en la mayoría de los casos no fueron escritas para ser publicadas y mucho menos para ser leídas por interlocutores desconocidos. Desde este punto de mira, es útil señalar los vínculos y las redes que se tejen a partir de la lectura de la correspondencia que un autor entabla con sus escritores contemporáneos, amigos, discípulos, maestros. Y es pertinente entonces rescatar la visión de Deleuze al aludir a las cartas como un rizoma, una red, una telaraña que articula diversas entradas, expansiones, capturas, repensando una prolífera constelación donde acamparán todo tipo de devenires. Lo primero que nos llama la atención en el diálogo epistolar de Viedma es el desarrollo del mismo sesgo estético, cuidado, sobrio, decoroso, que advertimos en su poesía. Sus cartas están vertebradas por ese deliberado intento de despejar el tono medido y privado de excesos líricos que se constituye como imagen de una época y un espacio en el que le tocó vivir, asomando en ellas tanto su evolución literaria como la de su espacio poético. En ellas se rescata la conciencia del poeta de estar haciendo algo más que comunicar. Estaba reponiendo un género literario de rica y extensa tradición, no tanto en España, sino fundamentalmente en Frasia e Inglaterra, países con los que mantuvo a lo largo de su vida una profunda hermandad espiritual. Y esta voluntad creadora alcanzó también a todos los de su grupo, Barral, Ferrater, Joan Ferrater, Goiti Solo. Cultor de la literatura conversacional impone a sus cartas ese giro estilizado de una conversación. Así rescatamos en este epistolario sus experiencias filipinas que excede la mirada social y financiera para alcanzar también sus desafíos sexuales, su terquedad en la perfección de la escritura, la zozobra asfixiante de la dictadura, su pertenencia a un círculo burgués que impugna en la escritura. Estos son trayectos recurrentes de su correspondencia. Al revisar este diálogo epistolar, bueno, hemos punteado a algunos autores porque sería un trabajo demasiado largo relatar todas sus cartas, pero por ejemplo los principales, Carlos Barral, aquí nos acercamos a los ejes que organizan su reflexión poética, sus inicios, sus miedos en los albores de su escritura, ¿no? En diferentes intercambios nuestro poeta presenta a Barral esbozos de su temprana amistad a lo largo o el largo poema segmentado en doce partes como las afueras o la plaquette según sentencia del tiempo cuyo nombre roba a Anaximandro y son trabajos que le llevó mucho tiempo componer, entonces él intercambia con Barral ese postulado de escritor lento que vuelve y que vuelve sobre sus versos intercambia con Barral no digamos una corrección pero sí como un pedido de opinión del sesgo coloquial de estas líneas se advierte en frases como me caigo de sueño o lo siento pero mi humor de conversar ya pasó o me llaman para cenar debo poner punto asimismo comparten distintas variantes de sus versos previas a su publicación y también recriminaciones respecto de esta hace días me llegó el primer ejemplar de mi separata está llena de errores en los años 50 desde Salamanca en cuya universidad el poeta cursa su último año de derecho afirma haberse apuntado a un breve curso de filología hispánica para espantar sus tardes vemos en sus cartas también no solamente lo que él habla como poeta sino también como empresario como obra común como hijo de vecino como estudiante en las notas alude también en forma constante autores que explican su evolución intelectual así en las primeras cartas a Barral se advierte la presencia recurrente por ejemplo de Malarmé hay muchísimas citas en francés constantes citas también de Vicente Alejandre de quien afirma es el tío por parte de padre de todos los poetas pasados presentes y futuros también de Guillén por ejemplo de quien luego él escribirá tres magníficos ensayos aunque esa poesía que lo deslumbra como también la de Malarmé luego él se aleja de ese tipo de poesía para caer más en lo terrenal ¿no? estas resonancias constituyen entonces una entrada insolayable a su proyecto creador proyecto compartido con Barral y con su entorno también asoman lecturas recurrentes de ambos como Rilke Darío Gambo Baudelaire también se desprende el proceso de escritura de Barral que también tenía momentos de demora o de detención porque él le pregunta insistentemente ¿cuándo podré bañarme en tus aguas reiteradas? se apasionan ambos con el nuevo libro de Bousonio o pide Viedva un sitio en el próximo número de la revista Laje en otras entregas asegura estar ejercitando un método de composición poética reconocido ya en Bousonio en largos poemas de Guillén y en cuatro cuartetos de Elliot este consiste en que la intuición poética originaria en vez de darnos el inicial tesoro de una frase o una melodía sea vista desde el principio como una estructura como un esquema contrapuntístico así los motivos poéticos en vez de desarrollarse lógica o emocionalmente se convierten calculando previamente el número de estrofas necesarias en una relación de clímax y anticlímax en otro orden de cosas por ejemplo desde Manila dirigiéndose a Gabriel Ferraté relata su inserción en la sociedad filipina los prejuicios étnicos el colonialismo el atavismo burgués él se siente más cercano a los naturales del país no tanto a los españoles que habitan en Manila porque ve un marcado colonialismo en ellos aunque en la parte íntima también él comparte en cierto modo en sus relaciones sexuales un colonialismo que que hoy practica que hoy en día nos espanta y duele leerlo pero bueno también su incapacidad de escribir lo hace a través de de los versos de Baudelaire le nuit fruit de la mort en curiosité el hastío fruto de la triste desidia en otra carta afirma también los inconvenientes de ser un poeta lento cuyo poema ha sido elaborado con una técnica que es fruto de una etapa mental muy posterior aquella en que se produjo la intuición originaria a José Ángel Valente le envía unas líneas en la que afirma preferir en Baudelaire esa mezcla explosiva de periodismo bolivardero asimismo sostiene la enorme grandeza del poeta parisino en el que se adivina toda la poesía posterior pero que también está Hugo Víctor Hugo y toda la admirable y confusa promoción romántica yo diría que también en Baudelaire también está Racine con toda la estructura y el trabajo con el significante por eso cuando leemos Jaime Gil de Viedma leemos sus precursores también leemos los precursores de sus precursores que también han hecho mella en él en otra misiva por ejemplo a Goitizolo se le pide que opine respecto de la pátina que sobre sus poemas ha depositado la evolución general de la poesía española en los últimos 20 años su fidelidad sobre todo a Cernuda por último y para finalizar esta breve brevísima descripción recuperamos en un texto dirigido a Luis García Montero su evocación respecto de los poetas de su generación educados y formados en la poesía de los poetas del 27 aunque todos llegaríamos al cabo de los años a la convicción de que ya no se podía hacer poemas como los de los años 20 y 30 por mucho que representaran para nosotros un gran poeta siempre hace más difícil el trabajo a los poetas que vienen después decía Elliot eso es muy interesante es muy interesante el intercambio con Luis García Montero porque Luis García Montero estaba preparando un dossier muy importante al cual lo invitan a conferencias a las cuales él no va a poder ir por su enfermedad bueno esta especie de república del pensamiento tejida entre identidades individuales pero estrechamente relacionadas a través del arco epistolar por los más activos intelectuales del momento se robustece por el diálogo permanente mediante contactos personales viajes confidencias intercambios de obras reflexiones discrepancias ideas y sobre todo valores compartidos gracias bueno muchísimas gracias Nora por tu trabajo tan interesante ahora vamos a escuchar a Marcela a ver vamos a escuchar entonces a la coordinadora también junto conmigo de este simposio 17 Marcela Romano quien es asimismo como decíamos esta mañana pero bueno a los que se sumaron últimos no lo repetimos es la directora del proyecto a la vez de la universidad homónimo a este simposio que se denomina como saben de los salones a la web sociabilidades redes y campos literarios siglo XIX a siglo XXI Marcela Romano digo pertenece al INUS al CELEIS a la Universidad Nacional de Mar del Plata y hoy va a participar con un trabajo que denominó el horizonte en diagonal de la UJ Divin barcelonesa José Agustín Goitizolo y sus talleres de arquitectura para quienes también se sumaron tarde que no estuvieron en la mañana donde se hicieron las aclaraciones del caso Marcela ha sufrido un contratiempo físico hace unos días unos pocos días y tiene quebrado el brazo sucintamente sin muchas perífrasis claro tiene quebrado su brazo hábil de modo que no pudo escribir pero parte de la ponencia así que bueno nos la va a comentar verdad muchas gracias por no haber desistido de participar no lo hice desistir porque había leído y pensado mucho este texto digamos pero bueno realmente no lo pude escribir de manera material sí decía eso y a mí me asusta mucho la oralidad en los congresos porque me voy por las ramas entonces veros sé muy estricta absolutamente prusiana en mi caso porque me puedo me puedo ir yo acompaño gracias a los chicos a los técnicos vamos a ponerle la foto del Walden del edificio que tienen por ahí y repartí entre los presentes el texto Walden de Goiti Solo como para digamos acompañar mi propia exposición esta ponencia se centra en la Barcelona de fines de los 60 y principios de los 70 cuando la movida cultural de la gauche divine es decir la izquierda exquisita agrupó a diversos actores del campo artístico académico periodístico cultural y publicitario entre otros nombres los de los poetas Jaime Gil de Viedma Carlos Barral y José Agustín Goetizol es decir volvemos a los 50 con Nora y en parte con Ángela Figuera y Mérick bien el carácter versátil de este último poeta letrista articulista y creativo se expone cabalmente en su activa participación en el célebre taller de arquitectura fundado por Ricardo Bofill en San Jus de Svern es un municipio que integra el área metropolitana de la ciudad de Barcelona a media hora de viaje por tren cuyos integrantes los integrantes del taller de arquitectura de Bofill de variada procedencia forjaron la nueva arquitectura en la ciudad Condal y más allá reformulando en vertical en este edificio por ejemplo que es el Walden 7 los principios del Matt Building que intentaba personalizar la anonimia de las vivendas populares forjando una nueva identidad para los individuos y que había sido practicado este Matt Building por un arquitecto anterior al propio Bofill que se llamó Rafael Leós de la fuente que propuso una suerte de arquitectura modular pero en planta única digamos lo que hace Bofill es trasladar un poco más creativamente ese concepto del Matt Building Matt es trama alfombra estera red para hacer alusión a este no me saquen la luz por favor si querés en un ratito lo volvemos a apagar y lo miran lo pueden ver al Walden bueno les decía eso que reformula entonces en vertical Bofill en este y otros edificios ese concepto de arte de sí arquitectura popular que formuló en principio Leós y por el cual Leós fue propuesto por Le Corbusier al premio Nobel de la Paz muy interesante este dato esto significaba una apuesta por la unidad modular dinámica para nuevas formas comunitarias y más humanas solidarias y festivas de la vivienda social de ese también convivio interartístico y transdisciplinar alimentado por el espíritu de las comunas como nuevas formas de sociabilidad ya establecidas por esos años en Europa y en los Estados Unidos la contracultura y las comunas básicamente alemanas de Berlín nacen los poemas que integrarían taller de arquitectura un libro que él empieza a escribir entre 1977 y finaliza en 1995 pero que recopila muchos poemas de un poemario anterior bajo tolerancia que había sido publicado en 1973 Goethe solo refuncionaliza su escritura permanente va cambiando de lugares va resignificando justamente en relación con los contextos en que vuelve a inscribir sus poemas sus propios significados etcétera es una práctica de la cual he hablado en otro lugar el mismo da cuenta en textos como Walden que es el que tienen allí de una doble aspiración deudora a un tiempo de esa polémica resistencia exquisita de la Goche Divin y el viejo compromiso en el que ancló siempre el proyecto creador del barcelonés general la crítica sobre la Goche Divin que es mucha variada digamos tiende a instalar la idea de que ellos optaron por una subversión limitada a ciertas costumbres de tipo social nocturno más precisamente una subversión vagamente de izquierdas más cercana probablemente a ciertas formas contraculturales del 68 que al programa del partido comunista del cual muchos de ellos provenían el propio Oiti Solo el propio Ricardo Bofill que tuvo que terminar su carrera de arquitecto en Suiza en Ginebra porque lo echaron de la escuela de Barcelona de arquitectura y tuvo que exiliarse digamos luego ese mismo Bofill se convirtió en una marca en un señor de buena casa aristócrata digamos de la alta burguesía barcelonesa y llevó su taller a Francia y su marca arquitectónica a Japón y a los Estados Unidos por lo cual bastante antes de eso Goiti Solo se distancia tan apasionadamente como se acercó a él en su momento el tema de las anécdotas es infinito en este caso hay un estudio muy interesante desde la perspectiva historiográfica del año 2010 que escribe Patricia Mayallo que explora las condiciones en que Bofill desarrolla los proyectos de su taller y en ese sentido diciente de muchas de las opiniones acerca de la frivolidad digamos de la gauche divina y dice lo siguiente puede que muchos de los divinos se distanciaran de la ortodoxia comunista pero ello no implica que abandonaran la iniciativa política en favor de una rebeldía circunscrita a su vida privada en primer lugar porque no deberíamos olvidar la dimensión micropolítica que pueden revestir la sexualidad y las prácticas cotidianas esto es así digamos los practicantes los 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 divinos ensayaron salieron los que debían salir del closet ampulosamente ¿no? y ensayaban formas diversas de uniones conyugales para no hablar del poliamor que hoy merece las primeras planas de todos los medios bueno también hay muchas anécdotas en ese sentido porque al fin al cabo eran españoles formados en la ortodoxia franquista y más de una vez hubo un tortazo una pelea ¿no? entre estos matrimonios abiertos porque aparecían claramente las costumbres añejas de los celos y la posesividad amorosa dice Mayayo continúa diciendo en primer lugar no deberíamos olvidar la dimensión micropolítica que puede revestir la sexualidad y las prácticas cotidianas pero sobre todo porque el compromiso del grupo y esto es interesante se canalizó fundamentalmente a través de la producción cultivada los divinos harán la cultura un territorio privilegiado de intervención política es decir lea contrapelo algo que se leyó prejuiciosamente en relación con el compromiso de las décadas anteriores la frivolidad no solamente implica un digamos no necesariamente implica un deshacimiento de ese compromiso anterior sino que lo reformula uno de los temas centrales va a ser justamente de los divinos el debate sobre la ciudad ¿no? fue muy paralelo este debate de los intelectuales comprometidos de la GOSHI BIN comprometidos en el sentido en que lo estoy esbozando yo en paralelo con un movimiento vecinal creciente un movimiento vecinal creciente que rebatía y molestaba digamos a las políticas oficialistas del alcalde Josep María de Porcioles que estaba en Barcelona designado por Franco desde 1957 y duró hasta 1973 y que no pudo resistir la avalancha de la modernización y sobre todo de la inmigración del sur de España concretamente de Andalucía y de Murcia que dio lugar a la formación de un grupo particularmente interesante de lo antropológico literario y cultural que es el Charnego el famoso catalán el famoso digamos andaluz catalanizado digamos ¿no? la ciudad además tenía otros problemas tenía contaminación se había expandido descontroladamente se había metido a los a los habitantes en polígonos espantosos por lo cual generaba un desarraigo de sus propios lugares de vivienda habitual la inmigración como dije esta inmigración se concentra en el área metropolitana de Cataluña y por supuesto la especulación inmobiliaria por lo cual los divinos hacen algunas propuestas en este sentido y fue quien fue más lejos Ricardo Bofill que como adelanté en el año 63 funda el taller de arquitectura en un terreno lindante con el del Walden 7 él compra unos terrenos que pertenecían a una cementera llamada Sansón que perdió toda su fuerza como Sansón y se convirtió en en principio lo que llamó la fábrica que fue el taller y luego el Walden 7 en ese grupo multidisciplinario del taller está José Agustín Goli Tizolo que fue el amanuense del grupo es decir supuestamente para la mayoría el que escribía los textos de los folletos proyectos libros historias o racontos de los edificios levantados por Bofill y su grupo incorporando incluso en algunos casos poemas propios poemas prácticamente prosísticos con los que entre comillas adornaba esos relatos más racionales que tenían que ver con el lenguaje arquitectónico él se quería bastante más que un amanuense dice por ejemplo yo intervenía en una entrevista en la creación de las primeras imágenes es decir en los anteproyectos de barrios monumentos y ciudades me interesaba este trabajo porque casaba bien con mi natural tendencia a imaginar espacios ambiguos y cambiantes o calles laberinto fíjense que acá hay un primer choque no es solo el amanuense el que tarea al que lo confinaron los arquitectos iluminados y racionales sino también un creativo y esto lo deja ver en poemas en donde arremete contra Bofill el arquitecto egipcio de la dinastía no sé cuánto etcétera y otro poema en donde le dice directamente he trabajado para un amo sin escrúpulos ¿no? en este sentido Goytisolo se incorpora en 1964 un año después de la creación del taller y allí se queda hasta 1976 año en el que rompe definitivamente el grupo estaba formado por Salvador Clotas que era un crítico literario Ana Bofill Levy matemática arquitecta y hermana de Ricardo Bofill una mujer de formación extraordinaria bastante desatendida que tuvo además voy a contar una anécdota la gentileza de llevarnos a recorrer el edificio hacia Brina y a mí en el año 2017 porque ella vive con su pareja María Cinta Montagut la poeta en el Walden 7 todavía Manolo Núñez Iannowski que era arquitecto Julio Romero economista Serena Bergano que era italiana y era actriz y era la mujer de Bofill que protagonizó muchos de los films de la escuela de Barcelona de esa época incluso digo esto por ejemplo Ana Bofill Levy lo que hace es escribir una obra una pieza musical reproduciendo intentando reproducir musicalmente la estructura modular del Walden como para que vean la cosa transdisciplinar no tengo que mover la mano la cosa transdisciplinar que está puesta acá en la GOSH divina en ese intercambio permanente de creatividades diversas y divergentes también ellos intentarán plantear no solo no solo plantear soluciones arquitectónicas distintas sino inventar muy utópicamente y por eso el fracaso nuevos modos de vida desafiando el concepto de propiedad privada y el modelo de familia tradicional por esos años y esto si quieren lo pueden pasar José María Carandel que es el cuñado de Goitizolo escribe un librito que se publica en Tusquet las comunas alternativa a la familia dentro de una colección que se llama la experiencia antiautoritaria este es el sello de la época es un libro del 72 y justamente tenía que ver con la contravención a la familia tradicional franquista a partir de la vida en comunas en donde él examina la experiencia del 68 algunas comunas de Berlín en un libro que merece ser visto por el diseño mismo que tiene en pop y completamente irreverente respecto de los formatos tradicionales una de las propuestas más arriesgadas del taller será el complejo de viviendas Walden 7 volvelo a poner por favor a ver si se puede ver lo apagamos un poquito apagamos la luz dos minutos para que lo puedan ver ahí estamos es una lástima que no tengamos fotos del interior pero no había tiempo de porque es muy interesante recorrer son pasillos laberínticos que a uno le parece estar en planta baja y está en el séptimo piso interconectados abiertos con mucha interacción con la naturaleza algo que es una herencia del del gaudí más clásico más del modernismo catalán digamos bueno ahora si necesito la luz gracias el Walden se termina de construir en 1975 en realidad eran más módulos acá lo que se llegó fue a uno solo en la periferia de Barcelona una densa agrupación de viviendas autogestionadas autogestionadas que conformaban una pequeña ciudad en vertical con calles y comercios en el interior del edificio algunos ya como vimos completamente desmantelados o deshabilitados bueno yo voy a redondear simplemente el Walden quiero decir dos cosas más del Walden que refiere para como ustedes ya habrán interpretado al texto de Zoró el Walden o la vida de los bosques de 1854 y a un texto más tardío de 1948 que es el texto del filósofo conductista Skinner que se llamó Walden 2 ahora ¿por qué este edificio se llama Walden 7? la verdad es que no lo sé simplemente unas palabras de porque no sé por qué le pone ese número en realidad no lo no lo pude dice Bofill respecto de este edificio queríamos construir en primer lugar una comunidad distinta siguiendo un poco el comunitarismo del filósofo Henri Lefebvre el derecho a la ciudad los remito a ese libro fantástico en donde revisa el goce de la ciudad frente a la hegemonía del capital por parte de las clases populares que trabajó con nosotros Lefebvre trabaja en el taller de arquitectura el Walden 7 era una propiedad pero una propiedad por acciones cada uno compraba una parte del edificio y elegía una forma de vida estaba construido por módulos así que si eras una sola persona podías quedarte con uno si vivías en pareja con dos o si formabas un grupo mayor varios cada uno elegía cómo quería vivir allí el modo de vida interior era distinto los espacios eran principalmente multifuncionales la vivienda que proponíamos en estos momentos no tenía entrada salida de estar un cuarto de baño etcétera sino que cada módulo podía servir para cualquier cosa bien ¿qué hace con esto Goiti y solo escribe un libro taller de arquitectura en el que recoge textos del 73 pero que ya estaban inspirados claramente en este trabajo interdisciplinar son 35 poemas divididos en 6 partes la primera de ellas prologada por una un escrito en prosa en donde él habla de la necesidad y yo recuerdo los textos de Wordsworth o de College los románticos ingleses de unir la intuición poética a la racionalidad en este caso la racionalidad arquitectónica y por supuesto lo que vemos a lo largo del libro son muchísimas interacciones poéticas del lenguaje de la arquitectura con el lenguaje de la poesía en los que no me voy a detener además de las críticas en clave autobiográfica a Volfil por ejemplo en la primera parte él habla de está compuesta por un poema que se llama síntesis helicoidal que se desgrana en sucesivos poemas que toman versos de ese poema y se expanden digamos por ahí uno puede decir esto lo hicieron muchos ya pero en clave de proyecto autorial y de decisión autorial tenía que ver con la reformulación poética del módulo extendido y cohabitando en una misma parte del poemario bien simplemente leer el poema final ya lo tienen ustedes ¿no? en donde en las tres partes se ve el proyecto por un lado en la primera parte luego se ve el fracaso del proyecto en la segunda ¿no? la utopía se alejaba perdiéndose en el cielo como un águila altiva ¿no? y finalmente la reflexión del deseo como forma de la construcción de la realidad más allá de su traslación fáctica y efectiva a la realidad ¿no? si un deseo es hermoso cambia la realidad aun cuando falle y así se puede contemplar lo hecho como algo inhabitual y sorpresivo cierro cuando yo pensé el título de esta ponencia me acordaba vagamente de un verso de este libro que es el horizonte en vertical es decir la utopía arquitectónica pero a mí me salió cuando escribí el título un horizonte en diagonal y cuando lo revisamos con Verónica escribiendo le digo yo acá me confundí pero lo voy a dejar y lo voy a dejar por esto porque justamente lo que marca esa diagonal es esa convivencia interactística que signó la gosh divin y que da lugar a estas cosas muchas gracias no bueno muchas gracias muy interesante todo lo que nos comentó Marcela me quedé pensando con ese número 7 que dicen que el 7 es el número mágico porque es la suma del 3 y el 4 que es la tierra y el cielo en relación con esa verticalidad claro la divinidad más los 4 elementos tierra y cielo no hay que ver hay que pensarlo no pero está desde lo popular eso viene no en esa idea de la horizontalidad de lo de abajo y lo de arriba hay que seguir pensándolo muy interesante está pensado el edificio catedraliciamente digamos es claro muy interesante Golden es el lugar donde Soró experimenta la vida de los jueces y luego Skinner retomando a Soró que es un texto el de Soró del siglo XIX es la vida agreste digamos de alguien que se retira dos años y medio a vivir en soledad y bueno un poco siguiendo las las cuestiones de la exploración interior a partir de las de la naturaleza tan propia del romanticismo lo que hace Skinner es retomar en una novela digamos esa esa idea de la comunidad utópica en el año 1948 entonces ellos están basándose en esa idea y también en la idea de la ciudad feliz gozada y vivida por el pueblo que plantea Lefebvre en sus reformulaciones marxistas más contemporáneas digamos es muy curioso también el caso de Lefebvre porque Lefebvre es escribe la ciudad el derecho a la ciudad en el 68 y ya Península en Barcelona en el 69 años de la Goya divina estaba traduciendo ese libro o sea que es muy interesante bueno no importa ya estamos ya está ya está ya estuvo Lefebvre perdón bueno y por último queda todavía mi intervención mi nombre es Verónica Leusi pertenezco al CELEIS al INUS a la Universidad Nacional de Mar del Plata y también al CONICET mi trabajo va a empezar con el fragmento de un poema de Ángela Figuera que dice ¿se escucha bien? porque amigas os pasa que os halláis en la vida como en una visita de cumplido sentadas cautamente en el borde de la silla modosas dibujando sonrisas desvaídas lanzando suspirillos rimados como pájaros bobos pero ocurre que el mundo se ha cansado de céfiros aromados de suaves rocicleres o lirios y de tantos poemas como platos de nata levantados hermanas desnudaos la túnica no os quedéis en el margen que las aguas os lleven y continúa los versos del epígrafe pertenecen al poema titulado exhortación impertinente a mis hermanas poetizas de Ángela Figuera y Merich de Bilbao 1902-1984 publicado por primera vez en el número 45 de la revista Espadaña de León en 1950 y luego recogido en sus obras incompletas en 1986 donde se detallan las señas de su publicación original sin duda los bordes del texto los paratextos o al decir de Genet los umbrales de la escritura nos proviene una información interesante en diálogo con el poema su contexto de producción y sus efectos de lectura nos encontramos en primer lugar con una referencia a la revista Espadaña una de las principales publicaciones vinculadas con la poesía social de posguerra revista declara orientación antifranquista opuesta a las tendencias neoclásicas y evasivas dominantes y afines al régimen así la aparición del poema de Figuera en esta revista acompaña claramente el viraje que sufrió su poesía en ese año 1950 señalado por la propia autora y por la mayoría de sus críticos es decir el paso desde su primera etapa más intimista comprendida por sus primeros libros Mujer de Barro del 48 y Soria Pura del 49 hacia la que denomina Poesía Preocupada a partir de Vencida por el Ángel libro de 1950 como reflexiona en la breve poética que incluye en la antología de poesía social de Leopoldo de Luis cito vivir viviéndolo todo y sufriéndolo todo con todos terminó la íntima soledad del poeta fin de cita en segundo lugar el título del poema posee una importancia central en alusión a su momento de escritura sobre todo porque si la mención de Espadaña y su conexión con la poesía social da cuenta de una trayectoria poética individual el título sin embargo instala una visión colectiva coral múltiple en referencia a la enunciación poética se procura un cambio no solo personal sino plural en torno a la escritura poética femenina en este sentido resulta iluminadora la elección del sintagma hermanas poetizas como colectivo explícito de su exhortación consejo complementado en el cuerpo poético con otro vocativo sugerente amigas de este modo se introduce desde ese primer umbral del texto o vestíbulo como dice Janet citando a Borges la idea de hermandad y solidaridad genérica sororidad diríamos como nos recordaba Laura más temprano en nuestros días es decir una primera imagen relacional de asociación poética y genérica que remite antecedentes insoslayables en la poesía femenina española las más inmediatas las llamadas sin sombrero en la década del 30 y luego como nos comunicaba Marta Ferrari las redes de colaboración y afinidad femenina hallan su herencia indudablemente en la tradición romántica y liberal en particular en la denominada hermandad lírica en vínculo con Carolina Coronado y las literatas del siglo XIX una imagen esta de hermandad lírica acuñada tempranamente por Manzano Garías en el 69 que luego fue recogida a sí mismo por otros estudiosos como por ejemplo entre los más difundidos Susanne Kirpatri aunque no es factible hablar en la posguerra de un grupo organizado o sólido entre las poetas si se observan entre ellas diversos rastros e indicios que dan cuenta de su conocimiento y de relaciones forjadas en el plano textual paratextual y biográfico que permite pensar en una red cultural y afectiva de apoyo y colaboración se delinea entre ellas una comunidad a través de conexiones y formas de sociabilidad formales o informales como correspondencia epistolar dedicatorias cruzadas coincidencia en tertulias poemas en homenaje comidas de agasajo diálogos poéticos etcétera como señalan la mayoría de los estudiosos los nombres de las poetas que escribieron y publicaron sus poemarios en la posguerra al filo del 50 especialmente no llegan de modo prioritario a través de las antologías de mujeres realizadas en ese momento a las que se refirió Micaela Moya hoy temprano como por ejemplo la de María Antonia Vidal las de Carmen Conde la de Adelaida Las Santas entre otras no puedo abundar sobre ese tema no abundan nombres de escritoras en manuales estudios críticos de la época e incluso son escasas las presencias de mujeres poetas en las antologías generales del periodo como la de Ribes en las que están ausentes en la de Castelliet que solo incluye a cuatro en la de Leopoldo de Luis en la que incluye a seis por ejemplo pese a esto a través de las antologías especializadas como se mencionó o atendiendo también al lugar de la mujer en los premios de la época puede rastrearse una nómina profusa de mujeres poetas de posguerra María Palleras por ejemplo en su interesante trabajo Espejos de Palabra las divide en dos generaciones proponiendo 20 nombres en la primera antecedidas por dos poetas que llaman en la órbita del 27 Ernestina de Chapurcín y Concha Méndez en esta primera generación se encuentran Carmen Conde Ángela Figuera Gloria Fuerte Susana March Conchalago Celia Viñas etc. En la segunda incluirá por su lado a 17 poetas más jóvenes que hoy mencionó temprano Marieta también por ejemplo Julia Uceda María Victoria Atencia María Benéiton Angelina Gatel entre otros en esta línea la idea colectiva de poesía que nos provee el título poético de Figueras se anuda con un segundo para texto decisivo que acompaña la vocación plural de la exhortación e introduce señas ineludibles para su lectura la dedicatoria a Carmen Conde la mención de la autora cartaginesa constituye un elemento clave para el mapa cultural de la época Conde era una figura de gran notoriedad en el campo literario y político posbélico incluso señalan autores que era la poeta con mayor capital simbólico del momento entre muchos otros ejemplos fundó junto a su marido Antonio Oliver la Universidad Popular en Cartagena en 1931 fue la primera mujer en ocupar un sillón el K en la Real Academia en 1978 tras los vanos intentos anteriores de figuras de la talla de Emilia Pardo Bazán o Gertrudis Gómez de Avellaneda también fue la primera mujer en ganar el premio nacional de literatura en 1967 en proximidad con el poema que nos concierne recordemos que en 1947 Conde había publicado Mujer sin Edén un libro que como Damaso Alonso con su Hijos de la Ira y Vicente Alexandre con Sombras del Paraíso ambos del 44 había inaugurado una dicción innovadora en la posguerra trazando una nueva tradición poética femenina procedida por muchas de las poetas entre ellas la propia Ángela Figuera sobre todo en sus libros iniciales en torno a la reescritura fuertemente renovadora del mito de Eva con Mujer sin Edén se inicia pues una nueva senda poética que incluso llevó a la poeta Susana March a decir que la cito Carmen Conde es la madre de todas las mujeres que han escrito versos a partir de los 40 ella alentó la publicación y visibilización de muchas de las escritoras silenciadas en el contexto de la dictadura no solo a través de sus imprescindibles antologías sino también propiciando la publicación de obras de otras poetas de la época como por ejemplo María Segarra emitiendo poemas de sus poetañas en su programa de Radio Nacional de España entre múltiples estrategias tendientes a la mostración y reconocimiento de las colegas como ha reflexionado Elena Medel además de su propia obra firmada por Conde hay muchas obras que se le deben de este modo vuelvo a citar a Medel la historia de Carmen Conde no es solo la historia de una ambición profunda por querer escribir sino también de una conciencia hermosísima de la sororidad de la solidaridad entre mujeres y de la ayuda a otras mujeres fin de cita la remisión a Conde pues esta madre de todas las poetas una autora consagrada con una obra que había arrancado en 1929 con Brocal procedido por Júbilo en 1934 con prólogo de Gabriela Mistral e ilustrado por Nora Borges atendiendo la importancia paratextual que alienta nuestra lectura ¿no? polifacética y sumamente prolífica ya para el año 1950 representa evidentemente desde este umbral en la zona indecisa del texto y el mundo como dice Jeanette un guiño tendiente a la legitimación de esta escritura poética con conciencia no solo social sino relacional y de comunión o comunidad genérica y poética dicha conexión se refuerza nuevamente en el mapa paratextual a través de otro título poético en un poema que no había sido incluido en los poemarios de Figuera y que sí recoge en sus obras completas titulado de manera elocuente a Carmen Conde mujer sin edén ¿no? en él se equipara la poeta con la Eva desterrada del jardín que busca incansablemente la verdad con su canto desde un tenor sumamente crítico y diríamos también feminista cuyos versos finales sentencian la cito porque Eva no sabía la serpiente sabía Dios sabía y callaba consintiendo la fuerza del varón no detuvo ni cortó aquella mano y la culpa fue nuestra nuestra culpa eso dicen fin de cita estos diálogos tejidos desde los umbrales del poema esas zonas de transición y de transacción constituyen un lugar privilegiado para una pragmática y una estrategia sobre la lectura al decir de Genet allí se intersectan lo discursivo y el extra texto y se forja un etos hoy hablamos de Amosillo de Mengenó una función autora desde Foucault a la actualización de Pérez Fondevila que se pregunta ¿qué es una autora? renovando la vieja pregunta de Michel Foucault o un posicionamiento autoral movido por intereses específicos estos traslucen y proyectan en su espacio de entre dos una relación que concierne al plano sociológico por un lado y también a diversas filiaciones y búsquedas comunes en el plano temático y textual en esta segunda esfera la textual digo sobre la que no es posible abundar en esta oportunidad la maternidad se presenta como el eje nuclear constituyendo incluso un verdadero hilo de Ariadna que teje ambas voces de manera original en la instauración de una maternidad antibelisista que desafía las estructuras patriarcales a su vez dicha temática se proyecta hacia hitos posteriores y también precedentes por ejemplo extendiendo las redes hasta nuestra orilla con ya la citamos Gabriela Mistral en su fundamental libro Desolación como un faro del año 1921 quien propone una poesía de la diferencia que hace hincapié en la maternidad en el plano sociológico existe entre Conde y Figuera una abundante correspondencia mantenida durante años desde la década del 40 y hasta finales de los 70 asimismo las poetas coincidían en el mapa de la sociabilidad epocal sobre todo en la primavera poética del Madrid de los 50 en múltiples tertulias comidas lecturas interacciones literarias como ha estudiado José Ramón Zavala Ángela Figuera Vasca en Madrid desde los años 30 poseía un lugar fundamental en la disidencia madrileña de los años 50 con la difusión de ideas y publicaciones clandestinas por ejemplo el prólogo de León Felipe a su libro Belleza Cruel o la carta de Pablo Neruda que Ángela hace ingresar en España en 1957 desde París Ángela actuaba a su vez de puente entre la intelectualidad de la capital y su Bilbao natal allí viajaba todos los veranos desde el año 50 y asistía a las tertulias de su hermano el pintor Rafael Figuera en esas tertulias conoció interactuó con Sabina de la Cruz Gabriel Celaya Blas de Otero Amparo Gastón Gabriel Aresti entre otras personalidades en tanto en Madrid se advierte su presencia en tertulias en las que interactuaba con parte de la oposición española de aquellos años como José Hierro Leopoldo de Luis Gerardo Diego etcétera interesa destacar en este sentido su participación entre otras en la tertulia alforjas para la poesía en la tertulia literaria hispanoamericana o en la ágora organizada por Conchalagos a las que hoy se refirió Marieta también en las que coincidió con escritores y escritoras relevantes como la propia Carmen Conde o Gloria Fuertes en referencia a este último nombre es fundamental recordar la creación en 1951 de la tertulia específicamente femenina Versos con faldas junto a Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos a las que Figuera tuvo la oportunidad de asistir como documentan las dedicatorias las fotografías y los poemas compilados en la antología homónima publicada por Las Santas en el 83 y reeditada ahora en el 2019 por Fran Galcerá y Marta por Peta Diversas autoras como Joana Ruz por ejemplo en su libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres o Gilbert y Ubar en su conocido y clásico trabajo La loca del desván han subrayado la importancia de la consideración de una tradición literaria femenina es decir el rescate y validación de las hermanas poetizas como exhortaba Figuera o compañeras de viaje parafraseando a Gilde Viedma en cuya estela se ampara la propia vocación literaria de este modo la escritura la poesía en nuestro caso no será una anomalía o un caso aislado como dice Ruz sino parte de un trabajo y una tradición mayor que se quiere destacar sobre todo reivindicando la capacidad intelectual el turno de palabra y un lugar en la esfera pública cuestiones fuertemente vedadas para la mujer en el marco ultracatólico patriarcal y opresivo de la dictadura franquista en el asfixiante y anti intelectual mapa de la posguerra española hacen todo en el caso de la mujer bajo el estereotipo del ángel del hogar hemos visto a través de Ángela Figuera diversas redes que extienden sus libros y versos tejiendo una mirada colectiva y dando luz a una comunidad letrada femenina en la posguerra española como contracara de la realidad oficial estudiar las formas de interrelación los modos de encuentro y agrupamiento que practicaron quienes se dedicaban o pretendían dedicarse a la literatura es pues una puerta fecunda que excede tanto a las autoras como a los límites del texto y la obra individual para dar cuenta de un espacio diverso en el que coexisten diversas caras entramadas así es posible advertir más allá de la expresión de una voz particular un relato polifónico inclinado a la reafirmación de un modo de expresarse y de una identidad plural por sobre los condicionamientos impuestos moral social o ancestralmente muchas gracias bueno con mi lectura hemos terminado entonces todas las lecturas maratónicas en esta maratón que hemos comenzado a las 8 de la mañana y estamos ya cerrando a las vivos o más o menos a las 17 y 20 ya vamos a ir cerrando el simposio les agradecemos muchísimo a quienes están conectados por YouTube a quienes estén eventualmente nos aplauden saludos a todos los que han venido presencialmente pero bueno antes de cerrar de todos modos pregunto si alguien quiere hacer algún comentario quedó algo pendiente a ver ahí escuchamos a Marta enseguida te alcanza en el micrófono bueno gracias hola bueno nada me interesó muchísimo la mesa muy lindas las ponencias muy originales aprendí bastante de todas y me quedé pensando Vero vos mencionaste una bueno un relevamiento antológico más o menos de la década del 50 al 60 desde el 40 al 60 que no recogen el nombre de Ángela Figuera y Merich en muchas de las antologías que vos mencionaste y me quedé pensando en la una que mencionas que no sé si es la que yo tengo en mente de Ribes pues Ribes sacó varias antologías si la antología a la que vos te referís es la antología consultada si la antología consultada de Francisco Rives entre la curiosidad claro porque al ser consultada lo interesante es que ya la decisión pasa del antólogo a los consultados bueno lo curioso de lo que estás diciendo es del 54 me parece Ribes no incluye ninguna mujer pero lo más curioso de todo es que una de las personalidades consultadas fue la propia Ángela Figuera o sea que hubo mujeres consultadas esa era mi duda porque esa nómina me acuerdo que era pública y se consultó muchísimas personas muchísimos intelectos ni ella ni a ninguna de sus hermanas poetizas tampoco bueno es un dato interesante Raquel Fernández Menéndez Fernández en Oviedo estudia mucho ese tema a Ángela Figuera por un lado y luego su presencia o ausencia en las antologías porque es realmente un fenómeno sumamente curioso la ausencia y luego la escasez que son casi como dice Simón de Bubar mujeres cuartadas porque poner 4 entre 30 es poner algo porque hay que poner digamos bueno en el caso ese claro eso es lo curioso gracias no por favor bueno bueno entonces podemos dar por finalizado gracias insisto a todos los que vinieron y estamos en contacto gracias Gracias.